Música 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 Amén, aquel hombre recibió su milagro ese día Pero lo primero que tuvo que hacer Es meterse en el camino Llegar hasta Jesús Para recibir su milagro La Biblia dice que Jesús todavía le preguntó ¿Qué quieren? Que yo haga por ti Porque Dios quiere saber de ti Quiere escuchar de ti Que es lo que tú necesitas de él Amén, cuando dicen amén El cojo le pudo haber dicho Jesús, Señor yo sé que tú eres Capitero, quiero que me hagas un mesío de ruedas Por favor Pero aquel hombre que dice la vida que le dijo El ciego, perdón Señor yo quiero ver, dice la vida que le dijo Le pudo haber dicho Señor Yo quiero que me hagas un bastón o algo Pero el hombre le dijo Yo quiero ver, yo sé que tú me puedes dar la vista Así que ese mismo Jesús está hoy con nosotros ¿Cuánto ha dicho amén? Gracias, ya teníamos más de un año de no tocar Pero juntos Pero le damos gracias a Dios por esta oportunidad Gracias Amén, ven Dios